Hola a todos, en algunas ocasiones tenemos una aplicación que no nos gusta y queremos borrarla, como es el caso de Apple Launcher, cuando intentamos desinstalarla de forma normal nos dice que no es posible porque pertenece al administrador de dispositivos, esta es una función que nosotros le hemos dado a la aplicación para manejar algún aspecto específico en nuestro equipo Android y en algunos casos o algunos equipos podemos acceder a la parte de gestionar el administrador desde el propio pantallazo que nos da al momento de eliminarla, cuando esto no pasa así debemos buscar la aplicación de ajustes, configuraciones o ajustes del sistema accediendo en la parte de opciones, ajustes del sistema y acá vamos a buscar el apartado que dice seguridad, cuando ingresamos a seguridad vamos a buscar la casilla que dice administradores de dispositivos, acá nos saldrán las aplicaciones a las cuales les hemos conseguido este permiso, esto no solo pasa con Apple Launcher sino con muchas aplicaciones de la actualidad que para que nos hagan diferentes funciones nosotros activamos esta opción, nos vamos a apus y acá en la casilla ya o en el pantallazo le vamos a dar la opción de desactivar, luego de esto nos vamos a salir de todo, de todo y vamos a ingresar al cajón de aplicaciones y buscamos en este caso lo que es Apple Launcher, lo vamos a arrastrar a la papelera de basura, le vamos a aceptar y de esta manera la aplicación ya se borra de forma fácil, nos lleva a una página web donde nos indican de por qué la borramos y todo lo demás, de esta manera sencilla hemos desinstalado una aplicación que tenía permisos del administrador de dispositivos, si te ha gustado y quieres apoyarme dale click en el botón me gusta, compártelo en tus redes sociales, hasta un próximo tutorial